La compañía colombiana 2.circo tiene 16 años de trayectoria y está especializada en la creación y producción de proyectos artísticos, sociales y pedagógicos para potenciar la creatividad del ser humano y transformar su realidad a través de las artes circenses, escénicas y audiovisuales. La compañía colombiana 2.circo En Barcelona, España, con mi co-directora, ella creó este proyecto como proyecto de grado de su formación artística en circo y desde ahí ha iniciado como todo este recorrido por indagar y buscar crear y transformar pues digamos un poco la realidad a través del arte. Hemos creado diferentes espectáculos durante nuestro recorrido, el Kukakuy que es un espectáculo que hemos circulado por el Festival de Teatro de Bogotá, el Libro Americano entre otros y Esmeralda Negra, otro espectáculo que hemos circulado también por los escenarios del distrito. Por la parte pedagógica manejamos diferentes programas de formación, un laboratorio especializado en la creación de espectáculos de pequeños números, piezas cortas de danza, de teatro, de circo y bueno, eso lo realizamos cada seis meses. Casa Secreta 202 es una sede propia de la compañía donde estamos realizando diferentes tipos de actividades artísticas. La buscamos como lugar de residencia y creación artística, donde artistas pueden ir, crear, buscar pues toda su necesidad artística en este lugar y también tenemos programas de formación. La casa está ubicada en la calle 34, número 21-34, en la localidad de Teusaquillo. Bueno, aquí estamos en la sede de la compañía Casa Secreta 202, bienvenidos. Bueno, acá estamos en una de las salas del espacio, aquí pues es un salón de danzas, también para hacer pues cosas de circo como parada de manos, cositas pequeñas por la altura y acá hemos realizado pues varias actividades también, espectáculos que se han realizado en este espacio, allí atrás el público y bueno, es uno de los salones que tenemos disponibles. Bueno, aquí estamos en uno de los salones, salón 2, acá se han hecho varios performas también, cosas de danza y pues también todo el tema de las escaleras se pueden intervenir en varios escenarios, espectáculos que hemos realizado acá. Bueno, aquí estamos en el espacio, el jardín, que es como la terraza de nuestra casa y bueno, que realizamos pues todo tipo de espectáculos, el público se hace en diferentes partes del espacio. En Bogotá pues ha tenido muy buena acogida, digamos que los espectáculos siempre tienen un mensaje y una reflexión, entonces más allá del virtuosismo del circo, buscamos una reflexión en el espectador y eso pues ha generado muy buena acogida. Nuestras redes sociales son página web www.circo.com, instagram, arroba2.circo y casasecretado02, instagram.